Para nuestros gemelos fantásticos Pues tienes, antes de terminar todo este merequetengue Y estas fiestas y estas comederas y esto tanto tanto ajetreo de energía Ya un proyecto en tus manos Caerá esa moneda que te dará esa ventaja económica Porque andamos más ni rotos, como que números rojos Como que en alerta máxima, alerta máxima No estés gruñendo por el dinero, no le chilles al dinero Porque acuérdate que donde chilla el muerto es porque dinero hay Así es que cuidado con esa ventaja y te viene una lana muy buena Así es que aprovechala, tómala del universo que será tuya, Géminis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla